Let me tell you thing or two about my life, my life, about my life, my life About my life, my life, my life, about my life Let me tell you thing or two about my life, my life, about my life, my life, my life Partido de ida de la Conca Champions, los cuartos de final, nos tocó contra el Atlanta United Una deuda pendiente De una copa falsa Pero al final de cuentas deuda Nos tocó abrir la serie aquí en casa Y cerrar allá No va a ser en el mismo estadio Quizás no se juegue con público Por todo esto que viene del coronavirus Pero hoy Es importantísimo y vital Sacar una victoria Una buena ventaja Malísima, pésima entrada Muy, muy mala entrada Venga, vamos los crevas La puta madre Vamos a América, que queremos ir a Qatar Ahí Era el primero Ahí Golazo Golazo Pinche golazo Golazo El disparo de fuera del área Y... Gol A huevo Así Tenía que haber rápido Pasado Una goleada Nos quitamos los problemas Y vámonos Sí, hay que seguir apretando Apretando Necesitamos dos, tres goles más Ya Se le está olvidando la tarjeta Al árbitro El vestidor No está marcando nada Ahí La sacó del ángulo ¿Qué eres el crema? ¿Qué es el crema? ¡Qué es el crema? ¡Ah! ¡Eso! ¡No, pero! ¡Uuu! ¡Ah, me gustan los amos de cagada! ¡Tres dos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡A 35-3-0! ¡Vámonos, riquis! Aquí tenemos que finiquitar esto. Aquí se tiene que acabar esta historia. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Uuuu! Otros dos, tres golecitos, por favor. Golear nos conviene mucho porque después de esta ronda, para semifinales, empiezan a contar como si sumaran puntos las victorias en los empates y aparte la diferencia de goles. Entonces, para posicionar a los equipos que reciben la ida y la vuelta. Y eso nos conviene al final de cuentas porque tendríamos que cerrar aquí. Muy buen primer día. Contundentes, así tenemos que cerrar el segundo. ¡Ahí! ¡Ahí estaba el cuarto! ¡Dos, tres más, por favor! Hicieron un par de ajustes los de la planta y están apretando mucho en el segundo tiempo. No tenemos que aflojar, tenemos que meter dos o tres goles más para asegurar esto. No se nos debe complicar en absoluto la serie. Somos más. Al no tener a Josep Martínez ellos, perdieron mucho contundencia en el juego. Aunque aún está el piti, pero Josep es el motor de este equipo. ¡Eso! ¡Tuya! ¡Qué cerca, pero al mono, al mono! Están apretando más y la médica les está dando más espacios. Les está dejando generar para abrir más la cancha y así agarrarlos en un contragolpe. Y tener más oportunidades. ¡Eso! ¡Bien! ¡Métela! ¡Uh! ¿Qué para dónde, Jiménez? Hola, caliente. ¡Al palo! ¡Bien! ¡Paso! ¡Tuya! Echa pase de tres cuartos de cancha y la dejó muy larga. La recibió y la dejó muy larga. Ya ha vuelto un partido de vuelta. Tenemos que cerrar esto. ¡Renato! ¡Renato! ¡Olé! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí va el gol de Leo Suárez! ¡Ey! ¡Ey! ¡La ley de la ventaja! ¡Imbécil! ¡Más, más, más, más! ¡Chingan! Necesitamos dos goles más. ¡Uuuh! ¡No mames! ¡Nos cagamos! No podemos dejar que nos anoten un gol aquí. Por el gol de visitante. Y les daría mucha vida para el partido de regreso. Entonces... Con el 0 y metiéndoles otro más. ¡Ya! ¡Chingan! ¡Ah, Don viejo! ¡Uuh! ¡No mames! Casi nos... No hacen la maldad al último. ¡Ah, chingada! ¡No mames! ¡Ahí! ¡Abre! ¡Uh! ¡No mames! Rubimos cinco en el segundo tiempo y no pudimos meter ninguna. Se pudo haber conseguido una mejor victoria, una mayor diferencia. Merecemos dos o tres goles más. Pero bueno, tres goles son buenos. No lo siento finiquitado más allá. Josep Martínez es el motor de ese equipo y si no está, bajan muchísimo de calidad. Ahora a esperar qué va a pasar con el partido de vuelta, con todo lo que está sucediendo del virus. Se están cancelando muchas cosas. Quizás sea puerta cerrada, quizás se posponga, se cancele. Esperamos. Mientras, el domingo, recibimos a los arrimados una vez más. Un saludo para el Cremas hoy, de parte de Héctor. Y arriba del Cremas, la puta madre. Un saludo para la banda del Buche Estenayo. Siempre van. Saludos, Águilas. Todo Águilas. Arriba el América, carnal. Arriba el Águilas. Suscríbanse a su canal. Es un chingón ese juego. Suscríbanse.